Vamos a ver qué pasó en Escobar, un derrumbe y la verdad es que solo se puede hablar de un milagro. Sí, porque parecía una explosión, José, pero era un derrumbe de mampostería, muchísimo, tanto que aplastó dos autos. Hola. Sí, hola Sandra, hola Luis. Bueno, pudo haber sido realmente una tragedia, porque estamos en el barrio 24 de Febrero, un barrio donde viven centenares de familias, que tiene algunas torres de 10 pisos, como esta, la torre número 1, que es a la que se le desprendió toda la mampostería del costado, y después otras torres un poco más bajas. Habitualmente, en el parquizado, debajo de las torres, suele haber gente que está tomando mate, charlando, caminando, haciendo actividad física, los chicos jugando. Bueno, ayer, 7 y media de la tarde de Milagro, había muy poca gente. Ustedes van a ver un video donde hay gente que sale corriendo cuando escucha los primeros estruendos. Estaban a pocos metros de ese lugar. ¿Qué es lo que pasó? Este es un edificio de 10 pisos, tiene sus laterales recubiertos de ladrillo a la vista, es una suerte de mampostería. La mitad superior se quebró y cayó. Estamos hablando de aproximadamente 100 metros cuadrados de ladrillos que cayeron de una altura no inferior a los 20 metros. Cayeron sobre dos autos que estaban estacionados ahí, un auto y una camioneta. En realidad, la camioneta era, porque ya no podemos decir es, era totalmente destruida de Rodrigo. Rodrigo se había quedado sin trabajo hace poco tiempo. Bueno, se la destruyó completamente. El otro auto era de una médica que estaba de visita acá. Acá habían los padres, había ido con los padres a la marcha por la educación universitaria pública. Estaba volviendo, estaba a media cuadra de subirse a su auto. Cuando escucha todo el estruendo y ve la gente correr, se acercó al lugar, primero se fijó como médica que se había heridos y después se encontró debajo de los escombros con su auto. Hablamos con Agustina, con la dueña del auto y esto nos contó. Yo venía de la marcha por la educación pública, más o menos 7 y cuarto. Me demorió unos minutos en llegar, estábamos en la esquina por doblar para acá y escuchamos el estruendo. Yo me estaba por subir a mi auto porque me estaba yendo, yo no vivo acá, viven mis papás. Yo vivo en Escobar. Y cuando escuchamos el estruendo, nunca nos imaginamos que había pasado esto. Dimos la vuelta y cuando vemos todo el estruendo y los escombros en la calle, fue la verdad que terrible. Lo primero que pensamos, o sea, había gente en los escombros y bueno, por suerte no hubo nadie. Llegaron, no sé, de milagro no había nadie porque suele haber un montón de gente siempre a esa hora dando vuelta. Y bueno, cuando vi mi auto me quería matar porque yo lo uso un montón al auto, trabajo por todos lados. Y mi movilidad es eso, es el auto y bueno, nada, ahora veré cómo hago. Lo principal es pensar que no estuve ahí, que podría haber estado porque me estaba yendo, estaba agarrando del auto para irme a mi casa. Y bueno, esos benditos minutos que uno se demora, me salvaron y ahora estoy acá y exactamente, bueno, lo material es lo material, veré cómo lo soluciono. Obviamente hoy la situación económica no está tan buena como para que sea todo más rápido y ágil, pero bueno, lo importante es que estoy bien. Mis papás, nadie, no hubo heridos y nada, eso. No, pero impresiona ver cómo quedaron los autos, José, y preocupa si no hay peligro de mayores derrumbes. Porque este es el barrio 24 de Febrero de Garín, que es un resultado de un plan oficial. Y sé que hay vecinos que se quejan de la falta de mantenimiento. Claro. Bueno, específicamente en ese edificio, Luis, en la Torre 1, acá están los bomberos voluntarios de Garín, se está trabajando con la municipalidad, eventualmente es probable que desmantelen la otra mitad. Fíjate que el frente del edificio quedó como dividido en dos. La parte izquierda, que ya no tiene el recubrimiento, la mitad superior se cayó, la otra mitad la sacaron los propios bomberos por el peligro de derrumbe. Y la segunda mitad, la parte derecha, que posiblemente la terminen de desmantelar esta tarde. Estamos con Sergio, que es un vecino de esta torre, de este edificio, que además es bombero, conoce. Y también estamos con Guillermo, que es vecino de otra torre, pero que tiene la misma preocupación de que esto pudo haberse producido. Sergio, todavía no se sabe el motivo, una de las posibilidades es que haya sido por filtraciones que tiene la pared y por falta de mantenimiento. ¿Qué tal, cómo andan? Primero, gracias por venir y mostrar el evento. Mirá, yo creo que son múltiples causas que se dan y termina teniendo un evento. Filtraciones sí hay, de hecho lo pueden evidenciar en la pared. Creo que todos los edificios tienen filtraciones. Bueno, esto quizás sea algo que haya agravado un poco más la situación. Y es el evento que ocurrió. Gracias a Dios, lo que tenemos que por ahí agradecer es que no hubo ninguna fatalidad. Cualquiera que ve la imagen y ve los videos, no cree que no haya habido una fatalidad bajo eso, por la cantidad de gente que siempre pasa y el horario inclusive en que se dio este evento. Milagroso que justo en ese segundo no pasaba nadie por ahí. Mirá, es milagroso que en ese segundo y que no se dé que justo en ese horario no haya gente, porque siempre en ese horario hay gente, de hecho se sientan ahí a tomar mate y a compartir un rato, a charlar, inclusive los chicos del colegio, porque tenemos una técnica acá, que pasan siempre por acá. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo se vivió el momento acá? Mirá, yo, como les comentaba, yo estaba justo a 30, 40 minutos y me llama mi hija diciendo, llorando, que se estaba derrumbando el edificio. Básicamente esas fueron las palabras. Entonces yo me cortó, la volví a llamar y me grita, paz, se está derrumbando el edificio. Bueno, volví corriendo, me fui a un cuartel de bomberos que tenemos acá a 100 metros, que es el destacamento de Igarín, y le dije a los chicos, chicos, acérquense a la Torre 1 porque algo está pasando, evidentemente, porque me están llamando desesperados. Ellos vinieron inmediatamente atrás mío y cuando llegamos encontramos toda la gente. Ya había colapsado cuatro pisos del décimo hacia el sexto. Había caído sobre dos vehículos, destrucción total en dichos vehículos, y gracias a Dios no había nadie arriba de esos vehículos. Y bueno, evacuamos toda la gente para que no corran riesgo de caídas de lo otro que faltaba. ¿Y adentro del edificio hay algún daño? Adentro del edificio no se vio daño, se revisaron los 10 pisos justo de la pared que fue afectada, no hubo daño estructural, no hay evidencia de la grieta tampoco. Lo tiene que descartar un despertice en esto, obviamente, sí. Y ahora se puede evidenciar que el resto que quedó, 100 grietas, subimos al décimo y a la terraza y vimos que hay grietas en la parte externa, o sea, se dio como un centímetro más. Entonces, hay riesgo todavía de esa parte de colapsado. Guillermo, muy breve te pregunto. Usted, vos sos de otra torre, ¿tienen miedo los vecinos de las otras torres de que pase lo mismo? Mira, hay dos problemas. Nosotros estamos acá al lado. Estamos haciendo este reportaje y podemos hacerlo con varios muertos. O sea, lo que tiene esto es de una gravedad terrible, lo que se vio ayer es impresionante. Hay chicos todo el día jugando, acá está al lado de la plaza, hay tres escuelas aquí, un jardín de infantes y todo el día pasa gente. La verdad no se entiende por qué ayer, si no hoy, estábamos hablando de gente muerta. O sea, es muy grave lo que está pasando. Claramente los vecinos tenemos miedo de lo que está pasando aquí porque todos los edificios, son edificios bien hechos, es un convenio del sindicato de Les Mata hace 40 años, son todos trabajadores, pero el mantenimiento que hacemos es interno. No se puede hacer el mantenimiento externo desde los propios vecinos. Hay muchas grietas, hay muchas filtraciones. Le hemos informado al municipio, le hemos solicitado que se encargue de esas cuestiones, pero no nos llevan el apunte. Entonces, el intendente está desde 2015 acá, estamos en 2024. Esto se ha convertido en una localidad, no es un barrio más, es una localidad que tiene fondos propios y lo único que tiene la localidad es este barrio. Y después está Miraflores ahí. Entonces, es fundamental que inviertan la plata para resolver esto porque vamos a tener una tragedia y esta vez no va a ser como afortunadamente fue aquí. Guillermo, gracias. Bueno, la expectativa es eso, que los ayuden a los vecinos a hacer reparaciones que son carísimas, multimillonarias, para reparar ese tipo de grietas que tienen en el techo. Y específicamente lo que nos decía la médica que perdió el auto es a su compañía de seguros que apure el trámite porque ella trabaja en cuatro hospitales distintos y usa el auto prácticamente como medio de trabajo para ir de uno a otro. Pueden darle uno de reemplazo, mientras tanto. Buen punto. Mientras resuelve la cuestión en sí del seguro. Bueno, gracias José. Gracias.